Yo creo que ya tenemos nuestro gimnasio montado con kettlebell, podríamos decir, y ahora llegaría el momento de ponerse a entrenar. ¿Cómo estructuraría un entrenamiento con kettlebell? ¿Cuáles serían los principales ejercicios que introduciría? O sea, hay tal variedad de ejercicios, porque puedes incluso mezclarlos, que al final se puede hacer un mundo, crear un entrenamiento con esto. Para hacer algo básico, ¿cómo lo harías? Yo diría pautas conceptuales en vez de dar un entrenamiento. Siempre primero los ejercicios de núcleo, los ejercicios de core, porque estamos trabajando con una herramienta de peso libre. Entonces, como el peso está libre, no está manejado, dirigido por una máquina, vos serías el principal elemento de estabilización de ese peso. Y para estabilizar tenemos que comenzar desde el centro hasta las extremidades, o sea, desde lo proximal hasta lo distal. Entonces, yo primero introduciría todo lo que son los ejercicios de núcleo de core básicos, que es sostener la pesa por delante, sostener la pesa a un costado, como alrededor del cuerpo, sostener la pesa por detrás, sostener la pesa al otro costado. Como si estuvieras haciendo planchas en el suelo, pero parado. La fuerza resistente te la va a estar haciendo el Ketebel. El Ketebel te va a querer inclinar y vos lo tenés que evitar, te va a buscar ir para atrás y vos lo vas a buscar evitar. En ese mundo de ejercicios de core con Ketebel, después tenés progresiones que es por encima de la cabeza, que es un ejercicio muy conocido, que es el halo, que es justamente poder sostener al frente, poder sostener al costado, poder sostener atrás. Siempre primero poder sostener. O sea, antes de querer mover el peso o acelerar el peso, vos tenés que poder sostener el peso, que tu cuerpo pueda resistir las fuerzas a las que te está tratando de someter ese peso. Después, una manera de integrar este core, este núcleo a las extremidades, son los transportes. Es transportar el peso, mantener la integridad estructural e incluir la coordinación de los pasos de los miembros inferiores y de la carga que está llevando sobre los miembros superiores. Y esto es algo que cualquier ser humano pueda hacer, cualquier ser humano sano tendrá que poder hacer. Entonces, sostener este peso, bien, por ejemplo, la pesa así, evita que te inclinen, mantenete derecho, ahora caminá. Y de esa manera integrás los miembros inferiores, el accionar de los miembros inferiores, la coordinación, la transferencia de fuerzas de los miembros inferiores hasta el sostén, con este sostén. ¿Sí? Después podés empezar por los empujes, toda la progresión que propusiste vos está perfecta, o sea, empujar así, empujar así, empujar con las dos manos a una pesa, empujar con las dos manos a la pesa balanceada, empujar con las dos manos a la pesa desbalanceada y luego empujar una mano. También podés empezar por los empujes horizontales, o sea, el floor press acostado en el suelo, empezar con toda esa misma progresión que propusiste vos, pero acostado en el suelo, que va a tener más ventaja del pecho, va a tener más ventaja en el empuje del pecho. Luego los jalones, los clásicos remos o los clásicos curvasicos, que la persona pueda acercar el peso a su cuerpo, ¿sí? Y manteniendo la estructura, que la persona pueda jalar el peso hacia su cuerpo y mantener la estructura. Y después ya me metería con los patrones de los miembros inferiores, que tenemos la bisagra de cadera, como bien vos dijiste, puede ser un peso muerto controlado sobre una superficie elevada para que no tenga que ir tan abajo. Y los dominantes de rodilla que ya exigen mayor coordinación en todos los miembros inferiores. Las clásicas sentadillas, que obviamente, dependiendo del nivel de la persona, va a ser sobre una superficie elevada, va a ser en una posición asimétrica, como en una estocada, va a ser una elevación, un cajón, ahí es muy variado, hasta poder llegar a una figura básica con que te ve como un goblet squat. Después yo lo que haría es, con todo ese conocimiento que te puede llevar un par de semanas, uno o dos meses, que uno diga, esta persona puede jalar ocho veces, puede empujar ocho veces, puede hacer alrededor de su cuerpo ocho veces, puede hacer tres series de caminata de granjero durante 30 segundos con determinado peso. Por ejemplo, empezaría a armar ejercicios compuestos, como te dije, bueno, tomarla del suelo, llevarla hacia el cuerpo, empujarla, encadenados, simples de patrones de movimiento. Rodilla, jalón, empuje, vuelvo abajo. Rodilla, jalón, empuje, vuelvo abajo. Eso me parece que es un programa muy accesible, que el primer paso lo pueda hacer cualquiera. ¿Sí? Y cuando vos armás un programa, como la progresión que armaste vos de empuje. Cuando armás una progresión, lo primero que te tenés que fijar es que a lo que querés llegar, o sea, por ejemplo, armamos una progresión de 10 pasos. Lo primero que tenés que fijar es que el paso 9 sea muy parecido al paso que vos querés llegar, al ejercicio completo, al paso número 10. Que no haya un abismo entre el 9 y el 10, por ejemplo. Y lo que te tenés que fijar, y muy importante, que esto nunca nadie se fija, en general nadie se fija en el mundo del entrenamiento, es que el primer paso sea totalmente accesible. El primer paso lo tiene que poder hacer cualquiera en cualquier momento. O sea, si yo quiero hacer unas flexiones desde la vertical y armo una progresión, el primer paso lo tendré que poder hacer ya. O sea, me tendré que poder levantar de esta silla y hacer el primer paso, la primera progresión. Y tendría que ser real, tendría que ser accesible. ¿Se entiende? Y de esa manera, no hay excusas. No hay excusas. Porque el primer peldaño lo podés hacer. ¿Puedo saltar al segundo peldaño? Probablemente no. O probablemente tengas que pegar un salto para llegar. Pero el primero seguro podés. Entonces, cuando vos en una progresión, los peldaños entre uno y otro siempre son accesibles entre uno y otro. No hay excusas, no hay dudas, no hay ansiedad y no hay inseguridades. Porque vos tenés certeza que al primer peldaño llega. Por más que la persona tenga 80 años, pese 200 kilos, si la progresión es adecuada, el primer peldaño que es apoyarse en la pared, por ejemplo, apoyarse acá en la pared, probablemente lo pueda hacer. Esa sería mi recomendación. En base a lo que te dije con el que te ve. Y con el que te ve, bueno, es eso. Sostené el peso primero. ¿Y qué hago? Sostenélo. ¿Y cuánto? Y al menos 8 segundos, 8 o 10 segundos sosténelo. ¿Sí? ¿Y cuánto lo sostengo? Lo que puedas. ¿Sí? Esa es una... La frase, lo que puedas, mata a todas las periodizaciones. ¿Sí? ¿Y cuánto hago? Lo que puedas. Lo que pueda, ¿cómo? Lo que puedas sin morirte. Lo que puedas sin que se te caiga la pesa en el pie. ¿Se entiende? Puedo hacer una hora y es poco peso, entonces. ¿Se entiende? Puedo hacer 50 repeticiones y me parece que nos quedamos cortos con el peso. ¿Sí? Y lo vas regulando. Pero para una persona básica, esa sería la propuesta. Te comento estas dos cosas. Fíjate cómo ahora te meto publicidad. Es publicidad engañosa. Primero porque mientras estoy hablando con vos estoy terminando mi último libro, que es el libro de las progresiones. ¿Y qué hablo de eso? Básicamente. Hablo de esto antes de esto, esto va después de esto. El primer peldaño tendrá que ser accesible para todos. ¿Sí? Y del 1 al 2 tendrías que, dominando ya el 1, tendrías que poder pasar al 2. Así. Y lo de los ejercicios que te ven, justo. Estoy terminando otro manual que es un manual de Ketebel para la persona previo a hacer Ketebel. ¿Se entiende? Que sucede mucho. Porque yo tengo mucho material de Ketebel. Vos lo viste en YouTube y existe mucho material de Ketebel. Pero la gente no sabe cómo llegar ahí siquiera. ¿Se entiende? O sea, vos lo entendés porque vos entrenás y vos enseñás. Entonces vos levantás. Ah, bueno. Agarro la Ketebel y la levanto. Pero hay gente que ni siquiera sabe cómo levantar la Ketebel del suelo. O cómo sostener la Ketebel. Ojo. Y no hay que tener en cuenta eso como formadores. ¿Se entiende? Porque yo a vos te hablo y te digo, no. La deducción del hombro es de 90 grados y hay que tener cuidado con el compromiso subacromial. Y vos me entendés. Pero la gente no entiende. ¿Qué gente? La mayoría de la gente no entiende. Y no es que son tontos. Es que no entienden. Es como si a mí me hablas de matemática. No te entiendo nada. O sea, empezaste y no te entiendo. ¿Me entendés?